No podemos entender lo que somos ahora en la adultez o lo que pretendemos ser, sino entendemos primero lo que fue antes que nosotros, y eso es el niño. El niño en muchos sentidos engendra al hombre. Entonces tenemos que empezar a hablar de los cuatro arquetipos de la infancia que se desarrollan para que se pueda transformar en el hombre. El correcto acceso a estas etapas y estos aprovechamientos arquetípicos, estos espacios de evolución, nos permiten, vamos a decir, danzar con una armonía para hacer integración psíquica. Hay que entender que, por ejemplo, desde el enfoque de Moore y otros yumnianos, se alenta a las personas, a los adultos, a los hombres adultos, a mantenerse en contacto con sus arquetipos de infancia. Desde un argumento en donde, si no lo hacemos, el masculino maduro dentro de nosotros no puede desarrollarse y no puede integrarse. Uno de los mayores problemas es enfrentar esta umbría occidental en donde todavía nos llegamos a regir con los arquetipos de la infancia y no hemos pasado hacia una masculinidad desde lo maduro. El resultado es muy evidente. Tenemos una sociedad en donde los hombres mayoritariamente podemos llegar a actuar y pensar como adolescentes, algo así como niños fingiendo ser hombres y tratando de demostrar lo fuerte o lo supuestamente maduro que somos. Y juguetonamente podemos verlo esto desde las rencillas típicas y las competencias hasta las manifestaciones incluso en los deportes, en donde podemos incluso llegar a tener golpizas y manifestaciones altamente infantiles, pueriles, destructivas y violentas para demostrar quién es más hombre. Entonces, en este modelado de la masculinidad entendemos que, como bien lo dice Moore, estamos fingiendo ser hombres, pero psicológicamente seguimos siendo niños con miedo. Niños con miedo que pueden llegar a ser muy peligrosos porque cuando el miedo está activo, la manifestación de la violencia es bastante fácil que ocurra. También andar midiéndonos, ¿sí? En el sentido literal y a veces simbólico. A ver quién es más fálico, a ver quién tiene más grande esto o aquello, a ver quién es más fuerte, a ver quién más, 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 más. ¿Te suena un poquito familiar esto? ¿Lo has experimentado? ¿Lo has visto en varones o lo has visto en ti mismo? La cosa es un poquito incómoda, pero la realidad es que sí lo hacemos y que por más que nos queramos hacer como tontos a la idea, esos comportamientos están reforzados culturalmente. Porque tenemos una cultura, ¿sí? Que habita la infantilidad patriarcal, violenta, dominante, comparante. Entonces, en la exploración de los arquetipos de la infancia es útil, evidentemente, porque en primer lugar es un recordatorio de que nunca debemos perder el contacto con esta energía infantil, reconocerla para que no nos domine, sino imagínate tú, y acceder a este entusiasmo, a esta vitalidad, a esta fuerza juvenil, hace que nuestra vida sea más espontánea, agradable, nos permite relacionarnos mejor, en caso de que tengamos hijos e hijas, con personas más jóvenes, y nos permite, vamos a decir, tener esta activación sana, pero desde la conciencia de que no nos debe dominar. ¿Cuántas veces no te has topado a ti mismo decir, válgame, pues si me he comportado como un crío, incómodo? Qué lindo poder decir, puedo preservar dentro de mí la vitalidad, la espontaneidad, la curiosidad de la infancia, pero pues no tanta inconsciencia, infantilidad y a veces hasta el absurdo. Entonces, en segundo lugar, también podríamos hablar de que la exploración de estos arquetipos de la infancia, en particular las sombras bipolares, nos harían conscientes de los patrones infantiles de pensamiento, en los que todavía estamos cayendo y no nos damos cuenta, y en estos patrones pueden ser, por ejemplo, pues un factor de retraso en el crecimiento de nuestro ser, de nuestra psique, hacia el lugar de la individuación y la madurez. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito, para no marearlos tanto, de los arquetipos de la adolescencia, de los arquetipos de la infancia, de las partes vulnerables, de las partes frescas, de lo que antecede a la construcción de un hombre más consciente, más pleno y más completo. Vamos a empezar con el arquetipo del niño divino, un arquetipo bastante bien conocido dentro de la iconografía religiosa, a través de los niños dioses, y no únicamente dentro de la catolicidad, sino como el hijo divino, que lo podemos encontrar en un montón de religiones y manifestaciones artísticas, y también cuentos. Este arquetipo suele ser el primero de todos los arquetipos de la infancia, y es el primero que vamos a encontrar y que vamos a desarrollar. Aquí está la fuente del entusiasmo juvenil por la vida, es, vamos a decir, donde se produce nuestra sensación de bienestar, de paz, de alegría, así como un entusiasmo por la aventura, la curiosidad. Siempre que tengas esta sensación de emociones, de deseo por un nuevo comienzo, aquí está el arquetipo del niño divino, se está manifestando, y es algo bello y funcional. El niño divino, en muchos aspectos, es muy indefenso por una polaridad, como muy todopoderoso por el otro. Es como un niño pequeñito. Es indefenso porque todavía es un niño y depende de los demás para satisfacer sus necesidades. Y es todopoderoso porque también consume la atención de todos los que le rodean. Fíjate nada más, ¿tú conoces algún hombre adulto que tenga estas manifestaciones para con su pareja, amistades o demás? ¿O tú eres uno de ellos? Es interesante encontrarnos a veces que se nos activa este arquetipo muy pueril, muy verde, muy fresquito. Y pues de repente somos unos niños berrinchudos, unos niños que están haciendo su pataleta para tratar de controlar a los otros y tener toda su atención. Hablando de atención, bueno, pues cuando la atención lo rodea, pues es muy beneficiosa para este arquetipo. El niño se siente bien, se siente integrado. Este niño estimula, inspira a los otros. Tiene que ver con, con por ejemplo, si tú eres papá, ¿sí? Y tú tienes el niño bien integrado, ¿sí? Puedes darle dinamismo y motivación a otras personas, incluyendo a tus hijos. En el niño divino, lo reflejamos en, como ya te dije, en diferentes tradiciones y sendas religiosas y mitos de todo el mundo. Los más destacados que podemos encontrar en nuestra cultura es, por ejemplo, la celebración de la Navidad. Cristo Jesús, o Jesús Cristo, es un niño divino arquetípico y su padre es el origen de las cosas, Dios. Él viene al mundo, por así decirlo, como un bebé indefenso. Sin embargo, la gente lo mira con temor, o vamos a decir como, pues sí, con temor y con cierta esperanza a la vez, porque también trae la paz y el orden a la tierra, pero también puede traer el caos y la guerra a la misma. Así existen historias similares en otras culturas, como por ejemplo, la historia del nacimiento de la figura de Moisés, Buda, Krishna, que están rodeados de una mística en donde el trabajo de encarnación de estas figuras o estas divinidades es siempre a través del aspecto de los bebés especiales, donde tienen un gran potencial y también están tan vulnerables y tan frágiles que creo ahí podemos explorar esa preciosa impresión de la divinidad que nos habita, de lo que es humanamente y esencialmente divino, donde nuestra vulnerabilidad y fortaleza de espíritu son una manifestación gloriosa de lo que en algunas religiones se ha llamado divinidad. Vamos a decir que si es criado correctamente en el arquetipo del niño divino madura el arquetipo del rey, ¿sí? Si se descuida el niño divino podría convertirse algo así como en sus sombras y madurar en una forma de arquetipo de rey, pero no lo estoy hablando desde un lugar bonito, sino un rey malo, por así decirlo. Estas sombras del niño divino pues tiene que ver con la división bipolar de las que hablaba hace unos minutos. Estas dos sombras son el resultado de que el arquetipo no se integró bien desde el niño hombre de una manera sana, correcta, funcional. Las dos sombras del niño divino son el tirano de la silla alta y lo que llamamos el príncipe alfenique. El tirano de la silla alta es algo así como el niño divino pero necesita la atención a toda costa. A diferencia del niño divino, el tirano de la silla alta no da nada a cambio. Él no inspira, él solo exige. E incluso cuando se cumplen sus necesidades de la atención a menudo no cumple con sus expectativas. ¿Qué gestas expectativas tienen que ver con lo poco razonables que pueden llegar a ser o podemos llegar a ser? Y lo que va a desdoblar en un berrinche. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar a un montón de hombres adultos que incluso pueden estar en cargos de poder o puestos de poder y no representan a un rey sino a un niño divino que aparte está en su aspecto sombrío del tirano de la silla alta. ¿Te conoces alguno de esos? ¿Te suena un poquito familiar? Encontramos, por ejemplo, también el otro aspecto sombrío que es el príncipe que tiene que ver con el alfeñique. El alfeñique no lanza rabietas como el tirano de la silla alta pero él hace algo así como otro tipo de mandas. Él no tiene pasión por la vida, no tiene entusiasmo, no tiene iniciativa y por lo tanto debe ser completamente mimado y atendido. Yo lo digo de una forma juguetona y medio feita. Es algo así como un bulto. Se interpreta como desde un papel de víctima y generalmente cuando salen retos o problemas él nunca los trata de tomar como algo positivo o algo interesante sino más bien como algo que no puede hacer, no quiere hacer o le da pereza. Está buscando continuamente que algo o alguien lo salve. Él es el niño hipocondriaco que siempre encuentra algo para quejarse, para destruirse y para incomodar a los demás. Entonces vamos viendo, vamos explorando y la cosa tal vez no nos está agradando. De eso se trata, no hay problema ni hay que juzgarlo. Es un proceso de exploración, de aceptación, de que a veces podemos tener este tipo de infantilidades, de incapacidades, pero que sólo reconociéndolas podemos integrarlas hacia la madurez, hacia una visión de más salud y también por lo tanto de relaciones más bonitas y funcionales. ¿Cómo podemos acceder al divino niño como hombre? La integración del niño divino en una vida de un hombre adulto no es segura simplemente porque pasen los años y envejezcas. Esto no tiene que ver con envejecer o tener años. Este arquetipo se mantiene fresco cuando nosotros estamos motivados para vivir, cuando nos inspira a tener una vida de más posibilidades, cuando alimenta nuestra creatividad y nos impulsa a la aventura. Vamos a decir que cuando un hombre queremos integrar y retener esta parte del divino niño en nosotros, él tiene todavía este potencial de crear y trascender la mediocridad y el aburrimiento. La integración exitosa de este arquetipo implica conservar un recuerdo de las posibilidades divinas o de los orígenes divinos que tenemos y al mismo tiempo tener, vamos a decir, esta humildad para darse cuenta pues de que soy humano, que soy vulnerable, que soy frágil y que después de todo esto también es divino.